Música Me llamo Khadije Tolmoqtar, miembro de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Gracias, vengo aquí al Fórum Social Mundial, en el marco de la delegación saharaui que se compone de más de 25 personas. Nuestro objetivo, por supuesto, son los objetivos del Fórum Social Mundial, que son los derechos de la lucha global por los pueblos, como es el respeto a los derechos humanos, el derecho a una educación igualitaria, la igualdad entre hombres y mujeres, el empoderamiento de las mujeres, los derechos sociales, económicos, políticos, etc. Y al mismo tiempo también, como un pueblo oprimido y con la mitad de su país ocupado por el reino y el ejército de Marruecos, también teníamos otra lucha paralela, que es la reivindicación de nuestro derecho a la autodeterminación, el respeto de los derechos de la población civil saharaui en las zonas ocupadas, que están siendo mermados día sí y otro también. También dentro de nuestra delegación van tres personas, tres mujeres concretamente, tres chicas jóvenes, que han sido víctimas de la tortura y de la violación y el encarcelamiento, incluso también la desaparición de una de ellas cuando era menor de edad junto a su abuela. Entonces teníamos estos testimonios reales y auténticos de las personas mismas que habían sufrido esa violación y veníamos a compartir nuestra experiencia con todas las asociaciones sociales y cívicas que conforman lo que es el Fórum Social Mundial. Y bueno, también como se sabe, hay una delegación numerosísima de marroquíes que representa a marruecos, que también ellos dicen que se compone de algunas asociaciones civiles, pero la impresión que hemos tenido aquí en el Fórum Social Mundial y han tenido también los medios de comunicación y otras asociaciones y organizaciones participantes, es que es una delegación compuesta de más de 800 personas que representa al reino de marruecos, a la monarquía marroquí, porque han entrado como un elefante en una casquería, han intentado reprimir y oprimir a todas las personas que querían solidarizarse con la justa causa del pueblo saharaui, han intentado abortar todos los talleres donde los saharauis hemos intentado expresar nuestra libre opinión y reivindicar nuestros derechos como mujeres, como pueblo y como miembros de un mundo que todos queremos que sea más justo y creemos que es posible que sea más justo. Había muchísimos medios de comunicación locales e internacionales que han podido verificar y acreditar este mismo testimonio que yo estoy denunciando aquí y sin ir más lejos, hoy mismo en la Asamblea General de Mujeres había una resolución final donde se reconocía el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, como el pueblo palestino, como el pueblo kurdo, como la lucha de las mujeres en Bolivia, en Ecuador, en diferentes sitios de América Latina, en Venezuela y sin embargo ha habido una invasión literal por parte de miembros de esta delegación marroquí que han intentado casi agredir a la delegación saharaui y también han intentado impedir que surgiera ese párrafo donde se reconoce el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Finalmente la resolución ha salido favorable a los derechos de los pueblos y entre ellos el pueblo saharaui. Y bueno, nuestra presencia aquí es compartir un espacio con todas las asociaciones y creemos que nuestros objetivos globales son los mismos, los objetivos de lucha de las mujeres son los mismos, sea en cualquier parte del mundo y nosotros hemos intentado que la delegación, por lo menos la parte de las mujeres que compone esta delegación de marroquíes, es explicarles que su lucha no es contra el pueblo saharaui sino que tiene que reivindicar otros derechos que las mujeres marroquíes no tienen ahora mismo, que es el derecho al trabajo, que es el derecho a la vida digna, que es el derecho a la educación de sus hijos, que es la igualdad entre hombres y mujeres y sin embargo su lucha y su reivindicación ha sido el de impedir en todo momento durante todos los días del fórum que no se mencionara en absoluto ni se reconociera el derecho del pueblo saharaui. Pero bueno, a pesar de toda la desorganización que ha habido en este fórum, la falta de seguridad porque nosotros en un momento hemos sentido realmente nuestra integridad física en peligro, hemos conseguido que por fin salga la resolución final que reconoce el derecho del pueblo saharaui y sus mujeres a la autodeterminación y esperemos que por lo menos sirva de precedente para que todos los medios de comunicación condenen este tipo de actividades que no pueden tener lugar en un fórum cívico y social como este y sobre todo la manera también de denunciarlo y de demostrar el rechazo a este tipo de actuaciones es el de sensibilizar a la opinión pública allá donde sea que la lucha del pueblo saharaui es pacífica, la lucha de sus mujeres es pacífica y que el derecho del pueblo saharaui está reconocido internacionalmente. Muchas gracias.